¡Oh! Y así que consigo, en los costosos de vino No me gusta sentirme que empiezas Si quieres acercar a andar conmigo yo podré Tú me cobras, tú me acerco por la verdad, se volas Mierda, tú reales, me puedes llevar Yo seré el patrón que nunca veía Tú me cobras, me pones, me puedes jugar De ese amor secreto que es entre tú y yo La palabra baja que es la discreción Pero un patrón que se trata de bros Porque tienes que una cosa es el amor Pero eso solo eres Dios Para todos ustedes, con toda la canción se llama Yo pongo una regla, suégalo, un besito a la buena San Juan ¡Dice! A verás conmigo, en qué sonrisa nos va a ser adentro Y yo me pongo mi batalla conmigo y casas lo que me pongo Y yo me pongo esa noche que me pongo Y yo me pongo la fecha a la belleza de ella Si quieres acercar a andar conmigo yo podré ¿Se re Miller? Pero nunca se tocó una de la inseguidad Ni la tocó una de ser corazón Yo seré el patrón que nunca veía Yo pongo la glima de por el sol Deseamorarse de todo que no se encuentre Y la palabra baja que es la discreción No puedo poner a hacerlo dianos Confidemos que una cosa será amor, pero no es tu nuevo día en mi Señor. ¡Arriba los enamorados! Justamente ahora que estoy enamorado, es cuando me dejes solo triste y abandonado. Justamente ahora que alcanzamos la locura, es cuando lo tiras de piquito a la basura. Justamente ahora, cuando más me haces estar, es cuando decides a dejar de tirarme de su hora. Justamente ahora, cuando más te necesito, es cuando destrozas con tu alma de ese cariño. ¡Qué fácil para ti enamorarme! ¡Qué fácil para ti quedarme todo! ¡Qué fácil para ti quedarme con el llanto de mis ojos! ¡Qué fácil para ti quedarme con el llanto de mis ojos! ¡Qué fácil para ti quedarme con el llanto de mis ojos! ¡Qué fácil para ti quedarme con el llanto de ¡Qué fácil para ti quedarme con el llanto de mi honor! ¡Ha caído con el llanto de mis ojos! ¡Qué fácil para ti quedarme con el llanto de mis ojos! ¿Qué fácil por mí? ¿Qué fácil por mí? Muchísimas gracias Más fácil para ti es que te amabas 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 Arriba los borrachos Un grito a las viejas que andan piciando Voy rumbo a la figuera